Pues amigos, en esta ocasión les voy a platicar la sensación que tuve a la edad de 13 años en el Teatro Million Dollar, en el mero centro de Los Ángeles, California, a donde se presentaban artistas de la talla de Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar, Agustín Lara, Rolando la serie, y hasta María Félix una vez cantó, la vi cantando, yo creo que eran los solistas de Agustín Lara, y vieran, pues no cantaba tan mal las rancheras, no más que muy grave su voz, pero María Félix cantaba, interpretaba a su novio Agustín Lara, y qué recuerdos tan bonitos, alguien que va del rancho a Los Ángeles y de pronto ve a Pedro Infante a cinco metros, seis metros, cantando, le brillaban los dientes tan bonitos a todos los artistas, porque eran faroles especiales, y el caso es de que me impresionaban mucho todas estas presentaciones, pues fui a ver a Javier Solís con mi padre y con mi madre, después de dar gracias a Dios en la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, y de desayunar en el mercado central, Central Market. Entonces ya nos íbamos al Million Dollar a ver a los artistas, bueno, ya nos sentamos primera fila, mi padre madrugaba para estar en primera fila y se ponía así, a ver a los artistas cantar, y entonces de pronto empieza Javier Solís, yo aquí ya sabía quién era Javier Solís, y de pronto va saliendo, va saliendo nomás la voz, se oye la voz, pero uno se abre las cortinas, ayúdame Dios mío, en el fondo, y le cantó como un verso entero, y ya en la siguiente intervención del mariachi, se abren las cortinas y sale Javier Solís con un mariachazo que ha de haber sido el México de Pepe Villa, cantando, y ya se camina hacia el público y se pone ahí, y sale todo el mariachi y a cantar, no, qué sensación, pero ahí les va otra, la mera buena, ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarla, y empieza a bajar un Cristo de bulto, así va bajando, me imagino que con algunos alambres o algo, y bueno, ya baja Cristo hasta la mitad, y como que ahí lo dejan pendiente, y yo me quedé con la boca abierta, y como tenía una novia, pues me llegó.